Y nos queda una posibilidad, una posibilidad, una posibilidad, ahí está. Una posibilidad que depende de la señora que está a mi derecha. No, me dice por lo bajo, no. Bueno, ya sé que no depende directamente, pero es como... Está claro que... ¿Ustedes ven la mano de María adentro? No. Número 26, 26, eso no es. Señoras y señores, 3, 2, 1... ¡Bingo! Señoras y señores, ha salido el bingo, felicitaciones. Se fue el bingo acumulado en la última bolilla de la tarde. En la última... del acumulado, claro. En la última bolilla del acumulado se fue el bingo que ya te vas... Capaz que lo está viendo en vivo, revolió todo, rompió todo y no importa nada. Compró otro disco, no importa. Ya te vas a enterar quién lo ganó. Que se ganó, escuchá, ¿eh? 390.000 pesos en el acumulado. Ya la gente sabe, detrás de cámara, no quieren dar la información. 1.336 el número de cartón. 2, 6, 14, 22, el 26. Ahí estaba el que le faltaba. 38, 41, 49, 54, 62, 69, 70, 78, 82 y 89. Tuvimos un solo terno que el número de cartón era el 16. En 1.633 lo vendió Marta Martínez y lo ganó Diana Palacios que se lleva 3.000 pesos. Diana Palacios. El cuaterno fue el cartón 1.440, lo vendió Dardo Torres y lo ganó Alejandro Garrizo que se lleva 6.000 pesos. La Quintina, ninguna de las dos encaneada. La primera, 1.310 el número de cartón. Lo vendió Ivana Leiva y lo ganó Adrián Rodríguez de Pueblo Casas. 4.000 pesos para Adrián. Y la Quintina la vendió Noelia Prialis, cartón 1.808 y lo ganó Donato Giraudo. Y bueno, con suelo vacante y el acumulado, escuchá, 390.000 pesos lo ganó el cartón 1.336 que se vendió en el hogar y lo ganó Graciela Chiarotti. Y Graciela Chiarotti se lleva los 390.000 pesos del pozo acumulado. Graciela, muchas, muchas felicitaciones. Te llevaste el pozo acumulado más grande desde que sorteé este mismo. Así que, felicitaciones, por supuesto, para vos y todos los ganadores y ganadoras del día de hoy. María, ¿qué día hoy? Nos vamos. Nos vamos. Gracias, como siempre, por estar de otro lado. Sigan colaborando, sigan jugando, que le dan una mano al hogar, por supuesto. Más allá de que ya haya salido el acumulado, siempre está bueno poder dar una mano y colaborar. Y el acumulado se va a ir, como siempre, ¿no? Y valga la redundancia, acumulando semana tras semana hasta que vuelva a salir. Que tengan una gran semana y nos encontramos el próximo jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.